Si de tanto soñarte me hago daño No es extraño si la brisa simula bien la camisa Con que se viste este año en que reclamo y extraño tu sonrisa Una noche cualquiera se desmaya en la playa del regreso Cuando en mi red siento preso tus celos y esa mirada Durmiendo la madrugada sin tus besos No quiero hablarte de amores basta de hacer poesías No quiero más fantasías adornando sin sabores Voy a cambiarte las flores por la esquina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos colores Si de tanto soñarte me hago daño No es extraño si la brisa simula bien la camisa Con que se viste este año en que reclamo y extraño tu sonrisa Una noche cualquiera se desmaya en la playa del regreso Cuando en mi red siento preso tus celos y esa mirada Durmiendo la madrugada sin tus besos No voy a hablarte de amores basta de hacer poesías No quiero más fantasías adornando sin sabores Voy a cambiarte las flores por la esquina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos colores Si de tanto soñarte me hago daño No es extraño si la brisa simula bien la camisa Con que se viste este año Amada mía te extraño En que reclamo y extraño tu sonrisa Una noche cualquiera se desmaya en la playa del regreso Cuando en mi red siento preso Preso de amor Tus celos y esa mirada Tu mirada Durmiendo la madrugada sin tus besos Voy a cambiarte las flores por la esquina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos colores Si de tanto soñarte me hago daño Me hago daño No es extraño si la brisa La brisa Simula bien la camisa Con que se viste este año En que reclamo y extraño tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa